hola amigos como están bienvenidos una vez más su canal pescando y disfrutando bueno ahora ando en este lugar acá ustedes pueden ver es un lugar muy muy lleno de maleza la verdad primera vez que vengo a tratar de de pescar algo acá nunca he venido a pescar acá este no sé qué clases de pescado tendrá este río este lago no sé si tendrá pescados o no tendrá pero bueno no traigo carnada tengo que buscar lombrices para ponerle de carnada acá para ver si podemos atrapar algo y así es que amigos también quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que se han suscrito al canal que me comentan los vídeos espero las nuevas personas lo sigan haciendo y bueno esperemos con suerte poder atrapar algo aquí para que ustedes también vean lo que hago y aunque no atrape nada este vídeo siempre se los voy a poner para que ustedes vean también los lugares que visitó y como ustedes sabrán que esto de la pesca no siempre se atrapan peces a veces y atrapan a veces no así que vamos a comenzar a buscar las lombrices para poner de carnada y arreglar tal vez con suerte podemos atrapar algo bendiciones donde quiera que se encuentren amigos vamos a comenzar a buscar las lombrices bueno amigos tenemos la primera miren así es que aquí no más es de andar buscándole dándole vuelta a las hojas a ti y con suerte poder hallarlas donde está más grueso de hojas podridas es donde ellas más más viven porque la verdad no quise traer carnada de mi casa porque pues no sé si aquí este lago tiene peces o no tiene no sé la verdad bueno para mientras vamos a arreglar la carnada con este con esta lombriz que tenemos acá y después vamos a seguir buscando vamos a poner la caña en el agua para que se quede ahí con esta lombriz y está ver si pica alguno en lo que buscamos más carnada y como pueden ver creo que sí sí miren este seño de que alguien viene a pescar acá así es que eso me gustó ya para mientras amigos vamos a dejar esta lombriz y está ahí no estoy grabando como lo estoy haciendo porque pues no deja de llover y es nuestra cámara no tengo protector para ella así es que cuando la otra cámara y vamos a tirar la carnada así y después veremos a ver si pica algo ahí les mostraré con otra cámara tal vez no se me moja ni se me arruina así es que vamos a tirar el primer primer tipo el problema aquí amigos es que hay mucha cosa tirada abajo y se pega y uno deja ir muy abajo él la carnada del anzuelo se traba ahí abajo y ya no se puede destrabar hasta el momento que tengo estar aquí no he visto que un pez ande brincando nada vamos a ver aquí a ver si aquí quieren picar este lugar creo que es el mejor que hay vamos a dejarla aquí a ver qué pasa se ve prometedor el lugar como que para que hubieran peces pero la verdad pues una tortuguita vi que andaba por allí nada más y no he visto que un pez brinque o algo acá que se mueva en el agua todavía pues vamos a seguir esperando pueden ver es grande el agua amigos pero no quiere picar nada no sé si es que no hay peces acá o no sé qué pasa pero de perdida ya había visto que brincar alguno en medio veo que se mueven algo pero no estoy seguro si son peces o son tortugas el lugar está muy bonito pero pues no pica nada bueno amigos vamos a experimentar con el ceñuelo a ver si con este quieren miren nunca nada no quieren miren 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 hay mucha basura no se puede dejar que lo diseñen los accidentes amigos porque hay mucha basura abajo y uno que no quiera uno tiene que traerlo rápido no se puede dejar que la pierna no se puede dejar que la pierna Al parecer puede que hay gambas de allá ya al otro bueno no ando la cámara la que graba lejos pero ya llegó 1 2 3 4 y otro que estaba pescando allá no sé si y es cierto que hay bases grandes acá como me dijo el señor esperemos que sea cierto y poder atrapar uno aunque sea amigos acabo de ver unos grandes pescados quiero ver si los puedo después es que está quedando solo la gopro no andó la otra cámara grande ahí ponde venga no sé si vayan a ver esa cosa blanca que está ahí para delante de ahí estaba haciendo remolinos ya ratito algo y un poco burbuja que estaba saliendo y ahorita salió un gran pescado arriba yo no sé si es una carpa allá de otra vez miren voy a ver si puedo acercar un poquito esto tal vez lo alcanzan a ver creo que son carpas pero son pescados grandes grandes la verdad que esta sorpresa que me llevado porque tiene este lago nunca había visto un pez ah pues es cierto lo que me dijo allá de vuelta más adelantito miren no sé si vayan a alcanzar a ver porque estas cámaras ustedes saben no tienen alcance porque esto es una gopro no es la otra cámara que tengo para grabar de distancia pero si hay pescados grandes acá amigos ahí están haciendo los remolinos molinos de de lodo donde se sumen las carpas para que no vean que les miento amigos esos oscuros que ven allí son los peces que les digo todas esas burbujas que salen allí son de donde ellos mueven el agua abajo y salen las burbujas para arriba allí andan miren todo eso oscuro que lo ven que son de esos son grandes peces que hay acá miren aquí ven miren miren como se puso el agua acá bueno amigos ustedes que son pescadores ya profesionales muchos tienen experiencia en agarrar carpas déjenme en los comentarios a ver este que carnada puedo traer para experimentar porque aquí si hay muchas y grandísimas tengo que traer un hilo de bien este de unas 40 libras o más tal vez porque me dijo el muchacho que le pregunte después eran unas carpas dice de unas hasta de unas 50 libras las carpas que él ha visto acá y si miren vean como se mira esa que está ahí bueno se sumieron por allí allí van de vuelta qué pescados más grandes hay acá